Eh, que pasa compañeros, acá yo, Pablo, jugando el jueguito de sigilo del momento Esforzándome porque el enemigo no me vea, porque si me ve sería liar la parda Y nadie quiere llegar a ese punto Así que, uuuh, creo que la caí Bueno, eh, creo que me descubrieron Capo, dejá de romper las bolas, vos también Eh, espérenme un ratito Ese está duro de matar Y bueno, como les decía, estoy jugando esto Y nada malo puede pasar Eh, mientras tanto me voy a tomar una Manaus Eh, la estoy abriendo Bueno, debido a las circunstancias parece que uno no se puede tomar una Manaus como se debe Este juego es precioso Y la verdad no sé qué hago así en este video si no sé justificarlo No más me gusta Así que mejor les cuento cómo lo conocí Estaba un día aburrido usando la compu Y tenía ganas de jugar a algo Entonces entré a juegosparalacompu.com Y en la sección de juegos para la Dreamcast 64 me recomendó Metal Gear Racing Resulta que el juego está re piola porque es como jugar al bayoneta pero con las dos manos Y cuando dije, este juego está re piolita Me quedé con las ganas de jugar más Porque este juego es más corto que mi pito Y acá me es cuando me empezó a interesar más Metal Gear Más que nada porque tenía todo lo que yo quería Cutie Events, hacer verga los botones Y música copada para hacer AMBs de Puka Para mi mala suerte resulta que era el primer y único Metal Gear así Entonces dije, bueno, me voy a descargar el 5 Me introdujeron en un hospital Y ahí es donde me dieron la mejor opción del mundo Poderme crear un personaje La gente en general desaprovecha estas oportunidades Siempre se crean a ellos mismos o algo que les guste En cambio yo lo aproveché al 100% Porque me hice al Tiller 1 Después la cosa se pone interesante Porque es como que si te estuvieron buscando Por 9 años que estuviste en coma Vienen los malardos y te van a querer matar Pero aparentemente no es algo que logren Por ejemplo, esta pelotuda se acabó muriendo Por no matarme antes de que le tiren fueguito Cuando claramente antes vimos que le echaron alcohol Bueno, ustedes no, pero yo lo vi Después de eso hay que escapar hechos verga De la manera que podamos del hospital Mientras tanto van a pasar cosas completamente naturales Que pasan en todos los hospitales Como ver fantasmas volando O encontrarse a Blaze de Mortal Kombat O que el mismo Blaze te venga persiguiendo en un pony O también estar en un helicóptero tranquilamente Y que de la nada salte una ballena prendida a fuego Ah, y te comas En fin, cosa de todos los días Ah, y después de todo eso Por fin vas a poder jugar al juego Que te da muchas cosas para hacer Por ejemplo, estar allanando una casa Y salir y matar a tu caballo O ver que interacciones podes tener con los personajes y su entorno Por ejemplo, yo acá estoy subiendo la escalera Y él me está buscando Ahora ambos nos vamos a chocar y... Pasan cosas También podes hacer las visiones de sigilo Que bueno, de eso va el juego, ¿no? Entonces acá estamos en una misión Donde hay que matar a la persona allá arriba Pero sin que nadie se entere Entonces nos acercamos lentamente Y vamos caminando Bueno, lamentablemente el otro ya nos descubrió Pero no del todo Me pego una piña, le erré Y entonces vamos a matarla de la manera más sigilosa posible El otro me está mirando Me está buscando Y bueno, por hacerse el viola le rompemos la cola Y el otro parece que todavía no nos vio Entonces aprovechamos y nos ponemos una caja Donde que no, no la ponemos Entonces Y bueno, aquí termina la misión de sigilo Porque nos descubrió el otro chavalín Pero entonces lo hacemos verga también Y entonces no nos descubren un choto O también te podés hacer el malo con la gente Y empujarlos Después cuando te cansás de empujarlo Los ahorcás Y le haces esta que me la enseñó la masa Y hablando de cosas que me enseñaron Esta me la enseñó Messi No, 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 no Y esta me la enseñó Fernando de la Rúa En este juego también pasan cosas raras Como encontrarse pósters de otaku O que vos no pueda morir Acá me están diciendo que es una herida grave Y que no se va a curar por sí sola Entonces aprovecho para matar a mi enemigo Apunto y me doy el tiempo de caminar En cámara lenta Me disparan de nuevo No me muero Sigo disparando yo Soy un tonto y no pongo a la primera persona Para apuntar mejor Y perro Pego una buena Y... Todavía no me muero Estoy esperando morirme Y acá hay otro Que planeo matar Y lo logro Y sigo vivo Eh... bueno Ya no Siguiendo con las cosas raras En esta cutscene podemos ver Un cuchillo volando El juego también está lleno de momentos Muy recordables y emotivos Como por ejemplo Cuando te fumas un puchito con la pachamama O cuando salís en tu cita con Sans de Erdbaum Con un alto temita de fondo Y al parecer Kojima era gran fan de Undertale Porque podés sacar genocida Y matarlo Y también sin duda Mi favorita Que es cuando Sagelantropus Se vuelve re loco Y grita También quería decir Que este juego Es un gran juego Con mucho detalle Y personalización Podés configurar Hasta tus compañeros Tenés al perro Que dependiendo De la vestimenta que tenga Puede que mate O noquee gente Al D-Walker Que le podés customizar Las partes Para que dispare Con diferentes armas Tenga más armadura Mierdas así Y después tenés a Quiet La más útil De todo el juego Que le podés cambiar Los rifles Con una gran variedad Dependiendo de tamaño Y el peso Después le podés personalizar Las tetas también Por ejemplo tenés Las tetas con normales Las tetas con menstruación Las tetas de plata Y las tetas de oro Obviamente cambiarle La vestimenta Cambia completamente La jugabilidad No es como si fuera Todo la misma poronga En fin No sé que poronga Más hacer Básicamente esto es un juegazo Lo único que le puedo encontrar De malo Es que dura muy poco Y que es muy fácil De completar Pero a pesar de esto Es una gran experiencia Videojugabilística Para jugar con los abuelos Y los tíos Con los primos no Porque te rompen los justice Y que lleva El sueño De todo verdadero gamer Obviamente me refiero a Poder discriminar A las minorías Agro a Agro a Agro a Agroboabe CC por Antarctica Films Argentina